Y esto sube, que sube, baila con el chule, ¿con quién? Contra suite, contra suite ¡Oh, oh, 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 ya! Estoy criticando para toda la sexy, sexy, yola Que le gusta la cumbia y el danzón ¡Número! 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 esa minifalda que tu tienes mi amor lo que a mi me hace falta y ese pelo negro tan largo que a mi me encanta como rebota en tu nylon lento que rico tu bajas con tus movimientos y fumar pinto me pone mar mas contento traigo todo el sabor tu coqueta yo coqueto el logro como 5 pesos a 5 lucas hay que 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 palma palma y amparaparapá que no para toda mi gente con la palmito No aguanto más, quiero una manina y va a poder comprar Busqué por el cortico esta estación central y todavía no pude encontrar Un fino fino y pa'l bajón su pana de pino pino Taxona Reggatón yo lo combino, Pino Entonces quedamos Chino, Chino con los Pino Pino, Pino A Cinco Luca y qué Pino, Pino A Cinco Luca y que Pino, Pino Fino, Pino Fino, Pino A Cinco Luca y que A Cinco Luca y que Fino, Fino, Fino Hola soy May29 Alza la mano si te gusta fumar cancha, alza la mano si te gusta quemar